Muy bien, hay que comprobar como suenan esas palmas Palmas, así, así, palmas, palmas, así, así Palmas, palmas, así, más fuerte Así, más fuerte Así, más fuerte Sí, uno, dos, uno, dos Atención, les habla la policía Sigan las instrucciones para pasar el control Saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto Más alto, así, así, muy bien A continuación hay que comprobar como suenan esas palmas Más fuerte, más fuerte Así, muy bien Por último, tenemos que oír ruido Mucho ruido Más alto Perfecto Han pasado el control Muy bien Levanten los brazos ¡Gracias! 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 Perfecto, han pasado el control Más fuerte 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 Más fuerte